Música No hablas floje socio porque nadie le va a ir Otro más en la lista amigos pueden ver de buen tamaño bonito color más que este como que algo lo mordió pueden ver ahí A lo mejor puede hacer que un beaver o algo lo haga mordido Ahí está no se fue Tenemos el otro Este ya está más grandecito Este ya estábamos ocupando de diferentes señuelos Este tipo de señuelos es muy eficaz este tipo de señuelos Así que casi siempre da buen resultado 100% seguro Bueno para no hacer tan exagerado le vamos a poner un 99.9% de eficaz que es este señuelito Vamos a quitarle el señuelo Muy bonito pececito amigos Así que lo vamos a dejar ir de una vez ya Tiene bonito color como que va entrando el verano no sé No les daba bien el sol Tiene un bonito color Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo